La iniciativa de llevar las estadísticas de la universidad viene desde el rector José Feliz Patiño, es decir, que cumple más o menos 53 años de llevarse estadísticas oficiales, pero la evolución pues obviamente se ha dado por el poder que tienen hoy en día las redes sociales y el internet. La universidad lo que ha hecho la oficina de estadísticas es acoger esas nuevas tecnologías para poner a disposición de la ciudadanía, de los estudiantes y de la comunidad académica los datos y la información que se deriva de esos datos. Entonces, pues lo más lógico era llegar a un sitio web especializado en estadísticas que no solo represente las estadísticas del nivel nacional de la universidad mirada de conjunto, sino que tenga unos boletines y unas expresiones específicas para cada una de las sedes de la universidad. Para asegurar que las estadísticas sean confiables, pues por un lado tienen que emerger de los procesos naturales de la universidad, pero tiene que haber personas formadas para que sepan exactamente en qué momento del año se puede considerar que un dato es oficial, porque por eso hay que estandarizar y formalizar, digamos, cada dato y cada indicador de la universidad. Luego, la Dirección Nacional de Planación tiene su oficina nacional de estadísticas y ahí es donde se valida que la información sea certera, que sea confiable, que se cumplan los requisitos de la estandarización del dato y que pueda ser comunicada oficialmente tanto a la comunidad como a los organismos de control. Realmente uno puede decir que todo el que se interese por la educación superior puede ser un beneficiario potencial de las estadísticas y del portal, pero especialmente los jóvenes cuando están escogiendo sus carreras, los estudiantes para ver de conjunto la institución, los profesores y los trabajadores para ver en qué institución trabajan, pero también para poder definir políticas tanto de la universidad como de Estado, pues las estadísticas de la Universidad Nacional, dado que pesa tanto en el sector de la educación superior, también sirve para que se definan políticas en el Ministerio de Educación y pues en los entes de control, disponer de la información apropiada para juzgar si la universidad está cumpliendo sus fines misionales y si está haciendo un buen balance de inversión de recursos a resultados, que es como lo que uno buscaría asegurar con las estadísticas. En el portal que se va a poner en público ahora, que está directamente relacionado con el nombre de estadísticas de la Universidad Nacional, va a estar disponible, por un lado, todos los datos demográficos de la comunidad, es decir, no solo desde los aspirantes, los admitidos, los matriculados, los graduados, clasificados por una cantidad de variables que son clave, por ejemplo, la edad, el género, el sexo, digamos, la procedencia, el lugar de nacimiento, también datos, por ejemplo, de empleabilidad, datos de deserción y abandono, datos también relacionados con los profesores y con los trabajadores e incluso con los egresados de la universidad. Finalmente, quisiera hacer una invitación a toda la comunidad para que haga uso de las estadísticas, para que ingrese al sitio web y para que conozca mejor a la universidad a través de sus cifras. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.